Y pensaban que no regresábamos Aquí estamos Es el grupo La cumbia Sácala a bailar Mi noviecita quiere casarse Mi noviecita quiere casarse ¿Quién me lo quiere? Canchis, canchis, baila en la danza Canchis, canchis, ¿Quién me lo quiere? Canchis, canchis, baila en la danza Otra vez Canchis, canchis Dando la mano a los caucaneros Y dice Terra y camión 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 Merida Y tareas Transporte Terra y camión Car arroz Arroz Somos chavos, sonideros Somos chavos, cumbianderos Tenemos nuestra banda sonidera para ti Y con los chicos a que salir gozamos sin parar Somos chavos, sonideros Somos chavos, cumbiamberos J.Rodríguez Estamos a bailar, la danza gorila Iba caminando por la selva En busca de gorilas iba yo De momento que se acerca una gorila Me dijo que escuchara su canción ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Llorando cortos en ya Ya llevo cinco días Estoy tan deprimido Mi amor, ¿dónde te has ido? Las calles me preguntan ¿Por qué no estás contigo? Quisiera explicarlo, pero no lo consigo ¿Por qué no estás contigo? ¿Por qué no tuviste que partir? Si bien sabías que te amaba ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, amor? ¿Por qué te fuiste así, sin explicación? La tarde de un viernes Estaba ya en grito Iba a una cita, pero se borró el destino Faltaba una cuadra Faltaba una cuadra Para darme el encuentro Cuando corría un tipo Lo estaba persiguiendo ¿Por qué no tuviste que partir? Si bien sabías que te amaba ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, amor? ¿Por qué te fuiste así, sin explicación? Si señor, atentado internacional Para México, Estados Unidos Y todo el mundo TENIDO 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 Roberto Morón y su atentado internacional Y todos a bailar, a Chichicú Allí en lo oscurito mi novio me quiso besar Y yo le decía mi vida ya déjame en paz Que tanto no me decía que aflojara yo no más Y empezó a subir sus manos y le grité ya déjame en paz Eres el amor perfecto Eres tú mi complemento, mi razón de ser Eres tú mi alegría, dulce melodía, mi fiesta eres tú Y todo me parece bello Y todo me parece un sueño Si estoy contigo Y no existe nada ni nadie en el mundo que sea como tú Porque tú eres para mí, mi mundo, mi ilusión Sin ti no sé vivir, eres mi corazón De una y mil maneras, mi amor perfecto Te quiero tanto Y bésame, amor mío, bésame Que no exista tiempo, lugar ni distancia Para amarnos Oye mami Eres mi amor perfecto Eres mi amor perfecto Te quiero tanto Te quiero tanto Y bésame, amor mío, bésame Que no exista tiempo, lugar ni distancia Que no exista tiempo, lugar ni distancia Para amarnos Para amarnos Que no exista tiempo, lugar ni distancia Y donde exista tiempo Que no exista tiempo, lugar ni distancia Oye mami Que no exista tiempo En ese momento Y es que se necesita